Si yo llevo y no recibo, he falsificado ocho horas de oración Si yo llevo mis peticiones y le digo no saca la basura Y no escucho cuando él me dice pero está pintando la iglesia, sácala tú Si yo no escucho la instrucción que viene del cielo Salgo de ahí y en el próximo discusión que tengamos La verdad yo soy la que me paso orando por nuestro matrimonio Porque si no quien sabe donde estaríamos He falsificado horas de oración cuando un segundo No digo que es el caso del pastor pero un segundo de tu esposo En presencia de Dios diciendo Señor yo no me la aguanto La mujer que tú me vistes ¿Cómo es que yo llevo esto adelante? Espíritu Santo guíame a soportarla La Biblia lo dice Viceversa Espíritu Santo yo no entiendo por qué hoy está feliz Y mañana está hormonal y el siguiente día es Shakira la loba ¿Cuántas lobas? No, acá no La verdadera oración es aquella que va al padre y le dice Señor Esta situación No la entiendo Pero tu palabra dice que cuando yo me acerco a ti Al inclinar a ti mi corazón Tú inclinas tu oído a mí Y de tu boca sale conocimiento y sabiduría Quiere decir Que yo no voy a salir de estos 15 minutos O 5 días o 21 días de oración Sin recibir una instrucción tuya de qué hacer conmigo mismo No con él So Éxodos Capítulo 15 No lo tienes que buscar es muy largo Nos cuenta 14 y 15 Nos cuenta la historia de cuando Moisés tuvo que sacar al pueblo de Israel de esclavitud Ahora cuando finalmente lo saca al pueblo de Israel de esclavitud Y están cruzando el mar Y ya pasaron al otro lado del mar Se encontraron con tres milagros ¿Cuál fue el primer milagro? El primer milagro es que Dios partió el mar Dios partió las aguas